¿O no, Rafa? ¿Cómo va? Gracias, gracias. Sí, sabía que estaba lindo, pero tampoco fue para que me hagan un piropo a la aire. ¡Ah, ah! ¡El día! Dicen ustedes. ¡Ah, ah! ¡Avíse! No, está bien ahí. ¡Avíse, la avíse! Está bien. Estás luqueado para salir con cámara, Rafa. Está muy bien. Sí, claro. Yo me alegré. Dice, está lindo. Digo, ah, bueno. No, no, era el día. Te empezaste a hacer los zulos. Claro, empecé a hacer los zulos. Bueno, de espaldas tengo a una de las iglesias que forma parte del circuito turístico religioso que se estila, digamos, fomentar las distintas áreas de turismo, tanto provincial como municipal, porque por ahí ustedes van a ver un movimiento. Hay gente que va, entra y sale, porque ya hay algunos que han empezado a visitar La Rioja. Obviamente se adelantan en las vacaciones, van preparando como quien dice el terreno. Muchos de ellos son de provincias aledañas que vienen a acompañar a sus niños, a sus niñas que estudian en la UNLAR. Y como tienen jornada de paro, justamente ustedes lo decían, se nota, bueno, el movimiento de la familia aprovechando también para, de alguna manera, visitar la provincia y poder aprovechar una compañía que tal vez en un día normal de clase no se podría dar, ¿no? Pero bueno, nosotros estuvimos... Perdón, ¿será parte también, se podrá allí hacer donaciones de esta campaña de Cáritas también ahí? Digo, ¿que reciben en todas las parroquias? Entiendo que sí, entiendo que sí. Ahí, por ejemplo, si ustedes siguen por la calle 25 de Mayo, más o menos a la mitad donde termina la iglesia San Francisco, hay también una de las dependencias de Cáritas donde habitualmente un usuario común, una persona común puede, por ejemplo, no sé, te recomendaron o te solicitaron en algún momento alguna medicación y que ya no la usás y que podés entender que puede ser útil para alguien, venir la dejás ahí y de ahí mucha gente viene y la busca. Ahora, hablamos de pañales, hablamos de, bueno, de leche, hablamos, como decía, de medicamentos. Bueno, todo eso se puede hacer también en una dependencia que está pegadito a donde termina justo la iglesia San Francisco por la misma 25 de Mayo que sería para ubicarlo geográficamente al frente de las oficinas de Ajalá, ¿no? Para que lo tengan también en cuenta. Por ahí, algunos tienen medicamentos que no usan y que creen que ya no la van a usar y ahí, sobre todo, bueno, medicación que es muy cara, que mucha gente no puede acceder a ella, siempre es bienvenido, por ende, bueno, si quieren hacer el aporte, reitero, son bienvenidos. Así como decía también, lo de la donación de Cáritas también se puede hacer en todas las iglesias de La Rioja, por ejemplo, pero hay como puntos específicos que seguramente ya se los habrán comentado. Y nosotros estuvimos en la mañana de hoy recogiendo mucha información, hoy hubo realmente mucha información, bueno, vinculada sobre todo con la reunión que se desactivó el pasado día lunes en Mendoza, con la presencia de la ministra Patricia Bullsvich, el ministro Luis Petri y también de Mariano Junio Libarona. Ahí estuvo el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de La Rioja, Miguel Zarate, quien además hoy, hace minutos nada más, ya empieza a conformar el jurado de enjuiciamiento en el ámbito de la justicia local, recordemos, este jurado lo integran miembros del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, representantes del Colegio de Abogados y también, por supuesto, de la justicia, propiamente dicha. Sí, lo decíamos así. Claro, eso se desarrolló temprano, ya forma parte entonces, ya está conformado este jurado de enjuiciamiento, que va a tener que atender el caso Mazzuchelli, como otros casos que han empezado a llegar, y bueno, yo quise consultar de todos los temas, terminó resultando una nota bastante extensa, pero no por ello deja de ser interesante cada uno de los temas que plantea en este diálogo que mantuvimos con el ministro Miguel Zarate. Escuchemos lo que decía el funcionario provincial en relación a la reunión, en relación a la situación de la justicia con estos casos que aparecieron a la luz, y obviamente también sobre el jurado de enjuiciamiento, y por último le consultamos respecto de su opinión de la baja de la imputabilidad para los menores. Escuchamos. El lunes se realizó en Mendoza el segundo Consejo de Seguridad Interior, que por primera vez en el año sale del interior del país, eso es muy importante que eso ocurra. Igual tuvimos la oportunidad de compartir las experiencias en cada provincia, exponer cada uno de la situación que tienen sus jurisdicciones, y bueno, por supuesto, también trasladar las inquietudes que tenemos en nuestra provincia, a las autoridades nacionales, para que podamos mejorar el sistema de seguridad, y en términos generales también hemos planteado el reclamo que está llevando la provincia de La Roja ante la nación por los fondos no enviados desde el gobierno nacional. También hizo un planteo fuerte en relación a los recursos para todos los ejes fundamentales que son la seguridad, la lucha contra el narcotráfico. Sí, esto es muy simple. Sin recursos es muy difícil hacer frente a las demandas que tiene la sociedad, las problemáticas que hoy ocurren en todas las provincias del país, que se hacen frente mejorando los salarios de los efectivos de seguridad, comprando patrulleros, cámaras, invirtiendo en tecnología. Para todo eso se necesitan recursos. Entonces, el planteo también va por ese lado. Necesitamos que el gobierno nacional cumpla con el envío de fondos, que le adeuda a la provincia, porque esos fondos que no están siendo enviados significan que nosotros no podamos comprar los patrulleros que necesitamos, no podamos mejorar salarios, no podamos incorporar tecnologías, distintos equipamientos que necesitan las fuerzas de seguridad. Además de que, por supuesto, todas las políticas públicas que hoy están frenadas y las soluciones que necesita nuestra sociedad y que hoy están suspendidas sin respuesta, producto de que nos encontramos en una situación de ahogo financiero muy grave. Lo explicó muy bien el jefe de gabinete hace unos días, a la hora de dar respuesta también a las manifestaciones lamentables, vergonzosas que hace el diputado nacional Martín Menem, que todo el tiempo está atacando, intentando confundir a nuestra sociedad con números y cuentas dibujadas que no reflejan la realidad de una administración de un Estado. La verdad que le exigimos al diputado nacional más responsabilidad a la hora de comunicar algunas cuestiones que lo único que hacen es confundir a la sociedad. En nuestra provincia han ingresado 150.000 millones de pesos en materia de recursos coparticipables, de los cuales 135.000 se han invertido en salarios, o sea, con los 20.000 millones de restantes, el gobierno de la provincia tiene que hacer frente a las demandas que tiene la sociedad y asegurar los servicios de seguridad, de salud, de justicia, de educación. Yo quisiera saber que nos expliquen cómo hacemos, cómo hacen nuestras cuestiones de gobierno para dar las respuestas que necesita nuestra sociedad. Por eso es que también hemos aprovechado el contexto para llevar este planteo y pedir a la Ministra de Seguridad de la Nación que nos ayude, que interceda entre el presidente de la Nación para que pueda entender la problemática que tienen las provincias. Ahora, ¿ve alguna respuesta? ¿Ve que puede recibir alguna respuesta a partir del planteo que se hace en los distintos ámbitos, en ese caso, bueno, seguridad y demás? A ver, lo que percibo es una presidencia de la Nación que está literalmente sentada en la caja, que no gobierna con una mirada puesta en las provincias del interior del país, que asumen un rol de meros administradores contables del Estado y que realmente no toman dimensión de la responsabilidad que tienen con la sociedad. Si no administran con una mirada federal, si los recursos no llegan a las provincias, que dicho sea parte, las provincias son las que generan la riqueza del país, no obstante, yo tenemos un gobierno nacional que se sienta en la caja y que administra solo con una mirada muy centralista de la gestión. Entonces, se hace realmente muy difícil para todas las provincias. Y esto hay una coincidencia absoluta. Todas las provincias piensan de la misma manera, nada más que algunos lo dicen, como nosotros y otros no. Ministro, sé que usted es muy respetuoso de la independencia de los poderes, pero estos hechos que han venido pasando últimamente, ¿cómo los ha percibido? ¿Cómo ve las respuestas que está dando el Poder Judicial ante todo lo que está pasando? ¿Relacionado a qué? ¿A los últimos casos, el caso de Masechelli, el caso de los jueces? Bueno, ¿integra usted a partir de ahora el jurado de enjuiciamiento también? Bueno, justamente en el día de hoy se ha constituido el jurado de enjuiciamiento del que soy parte y represento a la función ejecutiva. Tres diputados que representan a la función legislativa, uno por la matrícula de abogados y una jueza por el superior tribunal. La tranquilidad que tiene que tener la comunidad en general es que los resortes institucionales, constitucionales y legales, los organismos que son los encargados de llevar adelante este tipo de procesos, se han constituido, están dando respuestas ante la acusación que ha formulado el Consejo de la Magistratura. Ahora viene el turno del jurado de enjuiciamiento que va a analizar todo lo que se ha actuado hasta el momento, va a escuchar a la acusada, llevará adelante el proceso conforme a los principios y las reglas constitucionales que correspondan y se emitirá una decisión, se emitirá una sentencia por parte de este jurado que definirá la situación de la jueza. Es decir, se está cumpliendo institucionalmente con lo que corresponde. ¿Llamó la atención que aparecieron otras denuncias a la condición de lo que se pasa con Maci Chet? A ver, si llama la atención, no sé si decirlo en esos términos, pero es muy bueno que cualquier ciudadano, cualquier persona interesada en el correcto funcionamiento, ya sea de la justicia o de cualquier otra función del Estado, es muy importante que puedan hacer las denuncias, que puedan confiar en las instituciones, que en realidad es lo que está pasado. Es sano que existan denuncias, es sano que existan inquietudes, es sano que la gente se acerque a informarse, a exponer una situación y que luego, por supuesto, los organismos encargados de darle curso a esas denuncias hagan lo que tengan que hacer. Nosotros estamos acá para cumplir con la ley, cumplir con nuestro mandato, en mi caso particular, representar a la función ejecutiva con una instrucción expresa al gobernador, que se cumpla la ley como corresponde, arraja tabla, que apliquemos los procedimientos legales como tiene que ser, y de esa manera vamos a llevar tranquilidad y transparencia al resto de la sociedad, que es lo que en definitiva todos buscamos. Bueno.